Voy a dar un discurso y a explicar por qué de este medicamento. Se han abierto las cajas que venían en el avión norteamericano en el aeropuerto de Buenos Aires. Y se han encontrado estas dos cajitas. Es un elemento de la guerra subversiva, no sé qué es, que mantiene todos los cañones parados. Así que bueno, damos documentos de este explosivo medicamento. Listo.